La animación siempre va a ser relevante para la educación, ya que es una manera de poderte acercar a los niños, para que puedas hacer algo que en realidad les interese y que les deje algo de valor a ellos. Mi nombre es Celina López-Lenque Nuevo Levi. Soy Pablo Morales. Soy Emanuel Zúñiga Moreno y estudié animación y efectos digitales en novembro. Nos comunicamos con este equipo de diseño gráfico, que ellos ya traían una investigación sobre la aplicación que querían hacer. Estaban buscando un equipo de animadores que pudieran crear el videojuego. El objetivo es que niños con autismo de entre 4 a 8 años o mayores puedan hacer actividades que normalmente harían en sus terapias, desde la comunidad de su casa, en cualquier dispositivo móvil que corra el videojuego. Como equipo nos juntamos y empezamos a ver las opciones del videojuego. Lo primero que hicimos es tener varias juntas para tener más conocimiento sobre qué tipo de actividades, qué tipo de terapias se les hace a este grupo de niños. Empezamos a hacer sketches, mis compañeros a dibujarlos. Yo empecé a ver la parte del modelado. También teníamos que estar en constante comunicación con expertos para poder elegir cuáles eran los mejores colores, cuáles eran las mejores formas o las proporciones. Normalmente, el niño tiene que escoger la tarjeta correcta. Aquí lo que hicimos es que la tarjeta la añadimos a una caja, como una etiqueta. Entonces, en sí, se ve como si fuera la actividad como lo haría normalmente. Pero aquí le agregamos toda la temática de la fábrica, de que están en cajas como el etiquetado y todo eso. En el proceso que estábamos haciendo el videojuego, nos concentramos tanto, nos metimos tanto en el videojuego, que se nos olvidó comunicar lo que estábamos haciendo a los chavos de diseño gráfico. Hay que pasar este trabajo que ya tenemos muy avanzado para que ellos nos den el visto bueno. Ya una vez que se acercaban los días y me di cuenta de que probablemente sí pudiera ser un problema, fue cuando sí me empezó a preocupar. Y cuando llegó la hora de entregar las cosas, fue como esta duda de que no sé si nos vayan a aceptar lo que hicimos. Sí pudimos ya hablar con nuestros compañeros de diseño gráfico. Todo estaba muy bien. No había nada muy grande que se tuvo que rehacer otra vez. La verdad, estoy muy feliz de que sí se pudiera lograr y que sí pueda ser una aplicación que, en realidad, ayude a los niños que tienen estas necesidades especiales. En este momento, el videojuego está solo en versión demo, que hay versión para celular, tablets, hay versión web. La verdad, me gusta mucho que el UDES nos haya dado la oportunidad de poder hacer nuestra tesis, que el hecho de que confiaran en que podríamos hacerlo y concretarlo fue algo muy especial para mí. Hoy estamos muy orgullosos como equipo que este proyecto haya trascendido para poder ayudar a la comunidad de niños con el síndrome de TEA a que tomen su tratamiento desde casa. Saber que hay familias apoyándose de este videojuego para tomar el tratamiento de sus hijos desde casa, hace, la verdad, que todo el esfuerzo haya valido la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!